A ver, no sé por qué era el señor, dice el mejor que hay de mí A mi vamos a hablarlo Si tienes problemas, yo me estoy No te vas a huergar, te entro las cosas, me voy A ver, ¿qué tal si me crezcas, siempre estoy? ¿Qué tal si no te espero? Y más me vale No amaneciste aquí Déjame hablar Jesús, todo el nieve Los hombres tú Perdóname No hay disculpas para ti Me disculpas con tu padre Mira tu padre No vuelve cuando no estás Toda su vida tiene tu alma No puede aceptar Que cuando a quién se te parece Nosotros somos animales No engañarnos Y si no se vale Para que pienses que no olvidamos Todo por ti Somos problemas que hay aquí No te vas a volver haciendo las cosas peor Me esperas que no tiene problemas la que estoy Seca el mundo que la sola es la verdad No te vas a volver a hacer Déjame pensarme No te vas a volver a hacer Que tu querías que no digas Que tu querías que no digas No te vas a volver a hacer No te vas a volver a hacer ¿No te vas a volver a hacer ¡Suscríbete al canal!